Hola, buenas tardes a todos. Bueno, soy Disardo Recio, Product Manager de General Cable. Es, bueno, una empresa, una marca del grupo Prismian, que sabéis es fabricante líder mundial en el grupo, vamos, es fabricante líder mundial en cables de energía y comunicaciones. Y, bueno, pues lógicamente estamos en el tema del autoconsumo, con los cables de energía, de comunicaciones, incluso también tenemos soluciones para plantas fotovoltaicas flotantes, etcétera, etcétera, que es algo que no es baladilla, que cada vez se van viendo también más consultas de este tipo de plantas, ¿no? Y, bueno, pues vamos a hacer un par de ejemplos representativos de lo que son los cálculos, ¿no? Luego la idiosincrasia de cada cálculo es como es y, como yo digo, la charla no se acaba aquí, al final tendréis mi correo electrónico y mi número de teléfono para cualquier consulta que podáis tener, porque al fin y al cabo esto es prácticamente un monólogo y luego siempre surgen consultas y cosillas que uno puede tener duda, pues que sepáis que estamos online a vuestra disposición y yo os dejo, insisto, al final el correo electrónico. Y el número de teléfono. También decíaos que esta presentación va a quedar a disposición de todos los vueltinos, os va a facilitar la posibilidad de descargarla para que la tengáis y, bueno, pues así ya tenéis, digamos, la constancia de lo que aquí vamos a hablar para luego, pues incluso analizarlo más minuciosamente, ¿no? Bueno, vamos con los ejemplos que hemos comentado. Primeramente un cálculo más sencillo de autoconsumo fotovoltaico de 5 kilovatios, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, digamos, el procedimiento es casi el mismo, ¿no? Y es un poco el análisis, el cálculo de secciones, que es para una aplicación concreta, pero que podría valer para otras, aunque tiene sus particularidades y eso es un poco lo que quizás sea más importante en lo que vamos a incidir un poquito más, ¿no? Bien, pues en esta instalación de autoconsumo fotovoltaico doméstico, bueno, tenemos lo que se llama el lado de corriente continua y el lado de corriente alterna. A lo mejor parece una designación un poquito vulgar, pero bueno, es como viene la norma UNE de referencia, ¿no? Y bueno, y en lo que sería la futura ITC-BT23, ¿no? Se le llama lado y como tal lo llamamos lado, ¿no? Entonces ahí tenéis, bueno, para el lado de corriente continua se utilizaría el Excelent Class Solar, que es cable especial para sistemas fotovoltaicos, ¿no? Con todas esas buenas propiedades que tienen para ese tipo de usos. Y para el lado de corriente alterna, más de interior, pues ya sería un cable de tipo Excelent Compact 1000 voltios, el RZ1K que conocéis. Podemos comentar algunas cosillas más. Para este cálculo vamos a utilizar un módulo de 420 vatios, con una tensión del punto de máxima potencia de 39,5 voltios. Bueno, los parámetros que tenemos ahí, ¿no? La intensidad del punto de máxima potencia, la intensidad del cortocircuito, que como sabéis, siempre es ligeramente superior. Bueno, y la longitud de las líneas de cada string son 34 metros, siempre medido hasta el módulo más alejado, ¿no? Porque siempre tenemos uno más cerca y uno más lejos, salvo que hagamos una conexión CIZA. Pues entonces el módulo más alejado, el cable al módulo más alejado serían 34 metros y es el que utilizaremos pues para la caída de tensión. Y para el cortocircuito se utilizaría también. Bueno, la agrupación que vamos a hacer es de dos strings de 7 paneles, ¿vale? Como veis aquí, entonces si cada string tiene 30, perdón, cada módulo genera en el punto, el valor nominal del punto de máxima potencia de 39,5 voltios, pues 7 por 39,5 y tenemos 276 voltios y medio, ¿no? En cada string, ¿no? O técnicamente, como se llamaría en la norma, cadena de paneles, ¿no? Bien, cadena fotovoltaica, perdón. Intensidad de cada string para cálculo, tomaremos la del punto, la de cortocircuito, que siendo solo ligeramente superior a la del punto de máxima potencia, pues así tenemos el cable apto tanto para la intensidad de régimen permanente como para el caso de cortocircuito. Y luego, pues la potencia total del sistema, pues si son 7 paneles por 420 y por dos strings, ¿no? Pues tenemos 5.880 vatios de potencia en campo, potencia pico, ¿no? Si bien la nominal, en general, se suele tomar la del inversor, digo en general porque siempre terminará habiendo criterios de todo tipo, pero en principio es eso, ¿no? El caso es que cada string, como podemos ver aquí a la izquierda, pues tendría 11,26 amperios y una tensión de 276,5, lo que hemos comentado aquí. Bueno, seguimos adelante. A ver, estoy aquí. Vale, un momento. Tengo que pasar las diapositivas. A ver, estoy aquí correctamente. Disculpad, que me... Es que no podemos pasar de una en una media veces. Bien, la colocación de los paneles debería ser esta. Aunque yo tengo esta dispuesta, bien, la que debería ser es esta, ¿no? Esta es la que, digamos, nos reduce los anillos. Para el caso de que pueda caer un rayo, pues tener una espira lo más pequeña posible y que las inducciones no sean muy elevadas, ¿no? Entonces, cuanto más pequeños hagamos los anillos, mejor y agrupamos así los cables de esta manera, ¿no? Sería lo más interesante, ¿no? Igualmente, aquí también podéis ver que, bueno, tengo puesto aquí el conductor de protección. De esta manera que parece corrido. Bueno, sabéis que normalmente habría que sacar el conductor de protección y hacer aquí como una especie de bus y llevarlo, ¿no? Para evitar, se supone que en el caso de que tú tengas que eliminar un panel o sustituirlo, pues que en ese momento no haya una interrupción de ese circuito del conductor de protección, ¿no? Bien. Bueno, vamos con lo que son las características del cable para el lado de corriente continua. El cable ester en clase solar H1Z2Z2-K, que ya sabéis que se ha convertido un poco en un estándar en lo que son los sistemas fotovoltaicos, diseñado según EN50618 y norma IEC62930. Tiene gran resistencia medioambiental, supera ensayos mecánicos, eléctricos, químicos, de fuego, es apto para sistemas de doble aislamiento, cosa importante. Y el conductor es de cobre estañado, que lógicamente siempre nos soportará mejor la acción de la corrosión, porque el estaño es un metal muy inerte. Y la tensión máxima en corriente continua es de 1,8 barra 1,8 kilovoltios, es decir, tanto entre conductores como entre conductor y tierra, la tensión podría ser como máximo de 1800 voltios. Ya sé que cuesta entender, pero esta técnica ilegalmente así ha aceptado, ¿vale? 1800 voltios tanto entre conductores como entre conductor y tierra, que esto a veces suscita algún tipo de duda. Bien. Bueno, vamos con lo que sería la instalación. En el lado exterior, en la parte de intemperie, pues hemos supuesto que los cables van en bandeja rejilla, ¿vale? Y en el tramo interior, pues que va bajo tubo o grapada la pared, ¿no? Que podría ser un sistema de instalación. Así como tenemos las mismas líneas, pero con un sistema mixto, tendremos que ver cuál es la sección más alta necesaria para los dos casos. Y esa será la que valga para los dos casos, tanto para la parte exterior como para la interior, ¿vale? Bien, pues hemos supuesto en exterior, como digo, la bandeja rejilla, ¿no? Comentar una cosa. Siempre me gusta comentar esto. La ITC BT 30.2 asimila las intemperies a locales mojados y entonces dice que las canalizaciones tienen que ser estancas, ¿no? Admitiendo, para tal caso, tubos y canales protectoras, ¿no? No habla de bandejas. Bien, la guía BT 30 ha ampliado esto por haberse modificado la norma de las bandejas, ¿no? Y bueno, pues por todo esto, digamos, ha justificado de alguna manera el poder utilizar las bandejas, que luego es lo que se suele ver por ahí, ¿no? Tampoco hay que dar la espalda a la realidad, ¿no? Entonces, estas bandejas, aceptándose la guía BT 30, se permitirían para el caso de intemperie. Parece un poco que el razonamiento, que si la canalización tiene que ser estanca, como técnicamente la canalización es el sistema de conducción de cables, es decir, la bandeja más el cable, ¿vale? Pues ese conjunto se podría decir que es estanco, aunque no es tan especialmente definida la forma de probar un cable para que sea estanco, ¿vale? Que hay muchas cosas que son teóricas, pero que luego no existe norma para demostrar. Si bien, insisto, es lo que se viene haciendo, porque otra posibilidad es, bueno, meterlo en una canal protectora o en un tubo, pero es verdad que si ahí le va zumbando el sol, cuando además más tiene que generar y más corriente va a llevar, pues es posible también que no sea quizá la mejor solución, ¿no? Entonces es bueno a lo mejor que el cable ventile bien, aunque esté expuesto a la acción solar directa, si está correctamente calculado. Esa es un poco la historia, pero insisto, bandejas a intemperie siempre y cuando nos acepten la guía BT 30. Bien. Coeficientes de corrección que tenemos que aplicar, porque está claro que el tendido no está en condiciones estándar. Aquí en el exterior tenemos la acción solar directa, tendremos una temperatura superior a la normal. Y luego además tenemos dos strings, tenemos un agrupamiento de dos circuitos, ¿no? Que salvo que los hayamos separado convenientemente, dos veces el diámetro aparente de cada circuito, se estarán influyendo térmicamente. Entonces hemos supuesto que están en contacto. Entonces, por la acción solar directa, 0,9, ¿vale? Según un E2435, que es una norma anulada, pero curiosamente la norma que está en vigor no prevé ningún coeficiente de corrección por la acción solar, ¿no? Con todo lo que nos viene con el tema fotovoltaico. No sé por qué no viene ningún caso, ¿no? Por ejemplo, que sepáis que en Francia lo que viene en la norma es 0,85. Es decir, nunca, nunca un coeficiente superior a 0,9. De ahí para abajo lo que queramos. Entonces, por acción solar vamos a poner, por esa un E2435 es el 0,9. Por tener una temperatura distinta de la estándar considerada en España, que son 40 grados a la sombra, ¿vale? Por considerar, vamos a suponer, 50 grados, que no sería nada descabellado, o utilizamos el otro coeficiente de corrección, que es 0,9, que este sí que viene en la norma, por temperatura. Insisto, son coeficientes que son iguales, pero hay que aplicar los dos. Unos por la acción solar directa y otro por temperatura ambiente de 50 grados. No es uno u otro, son los dos, pues son dos acciones distintas que se superponen, ¿vale? Porque yo puedo estar a 50 grados a la sombra y sería 0,9, pero como además dañado el sol, son otros 0,9. Bueno, seguimos adelante. Y no es el último 0,9, porque casualmente al ser dos circuitos de dos strings, nuestra norma de referencia para cálculo, que es la UNIHD 60364552, gemela de la IEC 60364-5-52, sobre todo para quien haga trabajos en el extranjero, para nuestros oyentes o escuchantes asistentes del otro lado del océano o de otras partes del mundo, ¿vale? Igualmente, insisto, el criterio es el mismo que la IEC 60364552, y nos dice aquí, capa única sobre bandejas perforadas horizontales o verticales, en la tabla esta de referencia nos dice que para dos circuitos el coeficiente de corrección por agrupamiento ha de ser 0,9. Bien, pues aplicamos el 0,9. Fijaos, tenemos 3,09, 50 grados, acción solar y agrupamiento de dos circuitos, ¿vale? Y además la ITCBT40 nos dice en su punto 5 que hay que mayorar un 25% la corriente, la intensidad de corriente a la hora de hacer los cálculos. Vale, pues hay que añadir ese 25% a mayorar en la intensidad de corriente. Por lo tanto, teníamos 11,26, ¿no? Que lo multiplicamos por 1,25, por ese ITC40, y lo dividimos por los 3,09. Y nos da un valor de corriente que yo ya la puedo aplicar a la tabla de intensidades admisibles. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué se divide? Bueno, puedo dividir aquí o directamente esos 3 valores de 0,9 aplicarlos a la tabla de intensidades admisibles, ¿no? Cuando llegue el momento, ¿vale? Entonces, estos 3 valores, pues directamente lo divido y así obtengo una intensidad que puedo aplicar directamente a la tabla de intensidades admisibles y de ahí sacar la sección. Bueno, recordamos estos 19,3 amperios, que es la intensidad con la que yo tengo que ir a la tabla para el sistema de instalación de exterior, el tramo de exterior. Ahora vamos a ver el tramo de interior y luego cuando saquemos las secciones, la más alta de las dos será la que valga para interior y exterior, ¿vale? Sé que es un poco minucioso, pero bueno, al fin y al cabo es un repaso del procedimiento de cálculo de secciones. En el interior que tenemos, los tenemos ya a la sombra y ya podríamos considerar posiblemente esos 40 grados, por lo tanto, con situación estándar, ¿vale? Por eso no hay que aplicar coeficiente de corrección. Sí por el agrupamiento, porque tendríamos dos circuitos en dos tubos. Pues en este caso, vamos a poner el caso que fuera así. Entonces, por agrupar al aire en una superficie, dos tubos en montaje superficial, vamos a poner el caso que no se quisiera hacer obra, ¿vale? Pues tenemos un coeficiente de 0,8 que nos da la tabla. En este caso hay que aplicar esta línea de la tabla. Aquí nos dice el concepto. Bien, más el 1,25, lógicamente ese 1,25 hay que aplicarlo igualmente porque estamos en el lado de corriente continua y estamos en instalación generadora de baja tensión. Bueno, como tenemos los 11,26 amperios igualmente, multiplicado por 1,25 y dividimos por 0,8 y nos sale 17,59 amperios. Es decir, por un lado hemos visto 19,3 para instalación en bandeja rejilla y aquí para instalación bajo tubo grapado a la pared, fijado a la pared, 17,59. Ahora ya sí nos podemos ir a la tabla en intensidad de transmisibles. Y aquí tenemos, para el caso de bajo tubo, el sistema de instalación referencia sería B1, nos vamos hasta XLPE2, 2 porque son dos conductores cargados, recordemos que estamos en continua, ¿vale? Polo positivo y negativo y XLPE porque el cable puede soportar los 90 grados que vemos aquí, ¿vale? Es un cable de 90 grados, hay cables también de 70 grados, pero en este caso es un cable termoestable. Entonces, llegamos hasta aquí y por aquí bajamos. Primera intensidad que me supera el valor que yo estoy buscando y 17,59 es la que me dará la sección mínima. Fijaos que con el 1,5 nos valdría, ¿vale? Vamos al caso de las bandejas. El sistema ya no es el sistema B1, sino en este caso estamos hablando del sistema, he puesto E pero es F realmente, ¿vale? Esto lo corregiré para mandado, ¿vale? He puesto E pero para unipolares, cuando los conductores son unipolares en bandeja es el F. Llegaríamos hasta XLPE2 y nos daría 25, que como supera los 19,3 amperios, pues la sección de 1,5 nos valdría. En los dos casos nos vale 1,5 la misma sección, por lo tanto, por el criterio de intensidad admisible, la sección mínima es 1,5. Si bien a falta de otras comprobaciones, lo recomendable es poner un mínimo de 4 milímetros por todo el tema de conectorización. Como sabéis, los conectores que llevan los paneles y los que venden por ahí son compatibles con un sistema de conectorización que vale para 4 y 6 milímetros, ¿vale? De todas maneras, cuando quiera salir la nueva reglamentación ya no será una elección, sino que se pedirá un mínimo de 4 en COPE. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí lo pongo así porque todavía no es obligatorio, pero que sepáis que es S4. De todas maneras, solo hemos calculado por el criterio de la intensidad admisible. Ahora tenemos que calcular por la caída de tensión y luego verificar un poco por el tema del cortocircuito. Bien, vamos con la caída de tensión. Bueno, como sabemos, la ITCBT40 en el punto 5 nos dice una máxima caída de tensión del 1,5% a la intensidad nominal. Importante, ahora no hay que mayorarla un 25%, sino con la intensidad nominal. Podemos hacer sumar y decir, bueno, en el lado de continuo un 1%, en el lado de alterna un 0,5%, porque en principio se supone que es hasta el punto de conexión de la red de distribución pública, dice. Bueno, es un poco el hecho de haber hecho una ITC40 hace 20 años en el que, bueno, pues como sabemos, pues el tema fotovoltaico era prácticamente testimonial. Bueno, el caso es que hay que respetar esa caída de tensión. No sé si cuando esto se quiera renovar al final se entrará en una caída de tensión mínima, si se dejará algo más de mangancha. Al fin y al cabo, como el inversor va a trabajar con lo que reciba, ¿no? Pues, bueno, no es como un receptor que por llevar menos tensión no te va a dar el par máximo o un alumbrado que no va a tener el valor mínimo para poder producir la iluminación que necesitas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, no sabemos si cambiarán, pero en principio está ese 1,5% y, bueno, en este caso lo hemos repartido así, ¿no? Igual que se podría haber puesto 0,75% y 0,75% o igual que en el pliego de condiciones de la IDAE, pues nos llega a decir de 1,5% y 1,5% en cada sitio. Pues, bueno, al fin y al cabo el procedimiento es el mismo, cambiamos el valor y ya está, ¿no? Se trata un poco de ejemplificar, no de abarcar todos los casos. Bien, pues vamos para el lado de corriente continua, ¿no? Aquí sí que el sistema de instalación nos va a dar igual, ¿vale? Para calcular la caída de tensión. Bueno, si se hace muy minucioso no daría igual, pero bueno, es algo despreciable, ¿vale? Entonces, para el caso da igual. Tenemos una intensidad nominal de 10,64 amperios del punto de máxima potencia. La tensión del string, 276,5, como sacamos antes, pues el 1% de estos son 2,77 voltios. Nos vamos a la fórmula que nos calcula la caída de tensión para continua. 2 por L por I, ¿vale? Dos veces la longitud, 34 por 10,64, que es la corriente, partido de la conductividad y de la caída de tensión en voltios. La máxima caída de tensión en voltios, ¿no? Conductividad, he puesto 45,5, que es la conductividad a 90 grados. Si alguien quiere hacerlo a otro valor, debería calcular la temperatura del conductor, ¿vale? Hemos puesto la más desfavorable. También para el resultado que ha salido, aunque pusiéramos aquí el valor de 56 famoso, que igual tendría que ser 58, ¿vale? Pues igual nos da el mismo valor, ¿vale? El caso es que nos da 6 milímetros. Fijaos, como antes nos ha dado un 1,5, pues si este caso es más desfavorable, que es el caso, pues está claro que la solución sería 6 milímetros y no nos valdría el 1,5 o el 4, que luego dijimos por conectorización, ¿vale? Tendríamos que irnos a 6 milímetros, que es el que abarca, tanto el que puede soportar tanto la caída de tensión mínima, máxima, perdón, como la intensidad máxima admisible. Bien. Bueno, esto para el lado de continuidad. Ya tenemos esa sección de 6. Y ahora nos vamos al lado de corriente alterna, que lo hacemos con el cable Estelen Compact de 1000 voltios, como hemos dicho, cable según la UNE 21-123 parte 4, de alta seguridad, o sea, clase CCAS1B de 1 a 1. Vayamos ya desterrando el tema del libre de halógenos, ¿vale? Porque está dando muchos problemas, permíteme que haga el inciso, sobre todo con los cables de aluminio, ¿vale? Normalmente con los cables de cobre, el libre de halógenos es clase CCAS1B de 1 a 1, y por lo tanto donde se pide, se quiera pedir en un sentido o en otro, da igual y vale eso. Pero es que con los cables de aluminio, tanto el cable normal, ¿vale? El cable de común uso, como el cable de alta seguridad, son libres de halógenos. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces se está poniendo el cable normal cuando tendría que ir el otro y al final hay que retirarlo. Cuando nos piden cable libre de halógenos, por favor, tener claro que lo que se está pidiendo es el cable verde. Es decir, si es en aluminio, como si es en cobre, en cobre no suele haber confusión, pero en aluminio, el verde, verde, que es el que es libre de halógenos, pero también es de la clase CCAS1B de 1 a 1. El negro es el más normal, es libre de halógenos, pero no es de esta clase de reacción al fuego y no vale ni para instalaciones de enlace, ni para locales de pública o concurrencia, etcétera. Vale, muy importante, máxima atención cuando nos piden, o cuando estemos manejando libre de halógenos de aluminio, porque son muchas las confusiones que van ya y son ya casi 20 años de tema, porque esto ha sido algo posterior a la entrada del reglamento y ha habido confusiones entonces y sigue habiéndolas. Vale, seguimos. Estábamos con la caída de tensión del lado de corriente alterna. En este caso, la instalación es interior, entre el inversor y el cuadro de mando y protección, bajo tubo, grapado a la pared. Bien, ese sistema, según la norma, es B2, vale, para mirar en la tabla de intensidad desadmisible. La tensión de salida del inversor, los 230 voltios monofásicos y la intensidad 21,6 amperios, que es la intensidad máxima de salida del inversor. O sea, valor de intensidad nominal que nos da la propia placa de características. Vale, la propia ficha de características. Perdona. Bien, entonces, con el 21,6, vale, lo multiplicamos por 1,25, por ser un formalismo legal, porque alguien dirá, pero si es la máxima de salida del inversor, ¿por qué tenemos que mayorarla? Pues es verdad que no haría falta. Como formalismo legal, multiplicamos por 1,25. Si nos lo acepta sin multiplicar, pues oye, si acepta, pues sería técnicamente razonable. Pero el reglamento dice 1,25, 1,25. Lo multiplicamos, nos salen 27 amperios. En este caso, no hay que aplicar coeficiente de corrección ninguno, porque no hay agrupamiento, porque se entiende que está a 40 grados a la sombra en condición, la condición más desfavorable que podría haber en esa instalación, condición estándar, y entonces con esos 27 amperios nos vamos aquí. Al ser cable multipolar bajo tubo, en este caso ahora es B2, recordad que antes era B1, por ser unipolar, multipolar bajo tubo, B2, nos vamos hasta XLPE2, porque son dos conductores cargados de 90 grados, y por aquí bajamos. El primer valor que supera los 27 amperios es 32, vamos a la izquierda, y vemos que con la sección de 4 milímetros nos valdría, para el caso del lado de corriente eterna, por el criterio de la caída de tensión. Bien. Perdón, por el criterio de la intensidad admisible, 4 milímetros. Esto es toda la tabla de intensidades admisibles. Nos vamos a la caída de tensión, la calculamos, hemos dicho que era un 0,5%, la intensidad nominal necesaria para el cálculo, porque hay tensión, es la máxima de salida del inversor. Porque es que nos dicen a la intensidad nominal, y en este caso la nominal es esta, no se mayoraría en un 1,25, pero porque la ITC40 dice expresamente intensidad nominal. El 0,5% de los 230 voltios son 1,15 voltios. Entonces aplicamos la fórmula, de la caída de tensión para alterna, poniéndose coseno de phi 1, 2 por 12 por 21,6, que es esta corriente, por 1 coseno de phi, lo mismo que antes, y la caída de tensión en voltios 1,5. Bien. nos da 9,9, por lo tanto la sección por caída de tensión sería 10 milímetros, que al ser superior al valor que nos ha dado aquí de 4, evidentemente lo que habría que colocar es ese cable de 10 milímetros, un 3G 10 milímetros, por ejemplo, sería el cable adecuado, a la espera de temas de cortocircuito. Más cosas. Entramos en el tema del cortocircuito, aunque aquí el cálculo sea inexacto, casi lo mejor es tener en cuenta el concepto en sí. Nosotros tenemos limitado por el propio inversor la salida en cortocircuito, es decir, como tenemos esa intensidad máxima de salida que hemos visto antes limitada, no va a haber problema la salida. Lo que sí podría hacer es venir un cortocircuito desde la red, o desde la instalación, y este sí nos podría comprometer, con lo cual tendríamos que ver este cortocircuito que se nos produjera aquí en bornas del inversor, que no nos va a perjudicar hacia la instalación generadora, pero sí en el otro sentido. Pues tenemos que comprobar que ese cortocircuito mínimo nos va a activar la protección que tenemos aquí. Ese es un poco el concepto, a la hora de considerar el cortocircuito. Bien, para hacerlo bien, tendríamos que tener las impedencias de todas las líneas que hay abajo, y no las tenemos. Entonces yo he considerado solo este tramo como un pequeño ejemplo. Como sabemos, por la guía ABT anexo 3, nos habla de que el cortocircuito se producía. Bueno, el cortocircuito mínimo con una impedancia máxima en la línea, considerando la impedancia máxima a la máxima temperatura, y se supone una caída de tensión del 20%. Esto no es ni más ni menos que lo que pasa si cortocircuitas casi cualquier fuente. Al final, las fuentes tienen todas una impedancia interna. Si tú produces un cortocircuito en la fuente, normalmente esa impedancia interna es despreciable, pero si tú produces un cortocircuito y tal, como la impedancia de la carga es muy baja, la impedancia interna de la fuente se hace significativa, y al hacerse significativa sí que se te produce una caída de tensión en bornes de esa fuente apreciable. De ahí que se estime ese 20%. Esa es un poco la razón. Bien. Bueno, pues vamos aquí. Tomamos la resistencia del bucle. O sea, lo que tenemos que hacer es aplicar esa fórmula. Para ello tenemos que calcular la impedancia máxima de ese bucle y a un valor de temperatura que nos dé eso, que sea la impedancia máxima, es decir, a la máxima temperatura posible, porque como sabéis, la resistencia va a depender de la temperatura. ¿Cómo se produce un cortocircuito? Evidentemente ya el cable no va a estar a 90 grados, va a superar esa temperatura. Según la guía BT22 habla de aplicar 145 grados, lo hacemos así, calculamos la resistividad del cobre a 145 grados centígrados, ¿vale? Se aplica esta fórmula que viene en la UNE 200003 e IF28, que es la que habla de cobre para aplicaciones industriales, ¿vale? Para aplicaciones eléctricas. Entonces aquí tenemos el 1 partido de 58, fijaros, 58 y no 56 la conductividad de 20 grados. Se aplica la fórmula y nos sale este valor de resistividad, perdón, ¿vale? Esto es conductividad que es inversa, ¿vale? El valor de resistividad nos sale este y entonces con ese valor de resistividad nosotros podemos calcular la resistencia que va a tener ese bucle en U, ρ por L partido por S, la longitud dos veces 12 y de vuelta y partido por esa sección de 10 y nos sale esta resistencia, ¿no? La reactancia no la consideramos porque es muy, 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 muy insignificante, ¿vale? Aunque al ser impedancia máxima tendríamos que considerarla, pero es una sección muy pequeña y entonces no tiene prácticamente peso ninguno y simplifica el cálculo un poco. Bien. Bueno, pues una vez que ya tenemos ese valor de impedancia máxima podremos sacar el cortocircuito mínimo que nos sale 2982. Para una protección que hayamos puesto de 32 amperios, por ejemplo, pues sabemos que si es curva tipo C y para esto tenemos la guía BT22, el punto 1,1, bueno, pues esos 2982 superan 10 veces esa intensidad nominal y garantizan la acción de la protección. Insisto que es una simulación y por eso digo la sección de 10 milímetros como mínimo cumple el criterio del cortocircuito, pero podría ser superior la sección porque es, insisto, a esto hay que ponerle asteriscos, es una simulación ya que no tenemos las impedancias del resto de la línea. El caso es que la solución para el caso el lado de corriente alterna en este ejemplo de 5 kilovatios pues sería sería un cable Estelen Compact 1000 voltios de 3G10. ¿De acuerdo? Bien. Pues casi más de lo mismo con el cálculo de 50 kilovatios. Vamos a hacerlo y bueno, es otra vez repaso de sistemas de instalación de cálculo. Bien. Bueno, en este caso suponemos que la instalación tiene de este string de 14 paneles que hemos tomado este panel de 435 vatios con esos valores ya comenté antes la longitud de la línea de cada string 55 metros. Bueno, pues procedemos. Aquí tendríamos los datos de partida, ¿no? Tenemos 14 paneles por cadena fotovoltaica por 40,1 nos salen 561,4 voltios y una intensidad de 11,35 que es la intensidad de cortocircuito en las estándar tres condiciones. ¿Vale? Bien, la potencia total del sistema 14 por 10 por 435 potencia nominal que sería la del inversor 50 kilovatios. Bueno, pues seguimos. Igualmente, cable fotovoltaico, el cable Excel en clase solar que cumple la norma europea, la internacional, existencia medioambiental, ensayos mecánicos, eléctricos, lo que decíamos, cuerda de cobre estañado, apto para sistemas de doble aislamiento, etcétera, etcétera, lo que comentamos antes, Cables de calidad para una instalación de este tipo, ¿no? Estamos hablando de que los vamos a exponer durante mucho tiempo a la acción solar, al frío, al calor, al sol, al agua, etcétera, etcétera. Y en algún caso, posiblemente también algún componente químico si es una instalación industrial, ¿no? Bueno, en este caso hemos supuesto utilizar de nuevo por la misma razón que hemos dicho antes, ¿no? Esa bandeja rejilla y como hemos dicho antes, pues teníamos, aquí tenéis el número de cadenas fotovoltaicas, ¿no? Tenéis 10 positivos y 10 negativos aquí, pues los 10, los 10, los 10 circuitos, ¿vale? Entonces, los hemos dispuesto así, ya sabéis el tema de poner positivos por un lado y negativos por otro, ¿no? Es algo que recomienda el IRAD en su pliego de condiciones, pero vamos, es algo que está basado en ley física, no es inconveniente separar positivos y negativos, cosa que en alterna no se debería hacer, separar fase y neutro, separar, o perdón, agrupar todas las fases juntas y todos los neutros juntos, o esto en el caso de unipolares, aunque no se dé tanto en monofásica, pero vamos a poner que fuera trifásica, todas las R juntas, todas las S juntas y todas las T juntas, no, esto ya lo sabéis, no obstante en el Prismian Club, que os invito que os deis de alta si no estáis, tenéis algún ejemplo, ¿vale? que habla del tema, bien, eso en alterna no se debe porque así se compensan las inducciones, aquí en continua no hay problema en separar positivos por un lado y negativos por otro, porque al ser continua hay flujo magnético alrededor de cada conductor, pero el flujo no es variable y al no ser variable no hay inducción posible, entonces no hay problema en separarlos, ¿vale? y alguien dirá, bueno, pero tampoco habrá problema en juntarlos, bueno, hay una ventaja al separarlos frente a juntarlos, ¿no? Y es el hecho de que de que si se produce un defecto de aislamiento y están entre dos conductores positivos o negativos las tensiones que van a tener, el potencial que va a tener cada conductor va a ser muy similar y por lo tanto el choque eléctrico va a ser menor, ¿no? Eso es lo que aconseja un poco el agrupar positivos y negativos, ¿no? No hay inconveniente y por otro lado hay una ventaja. Bien, para cables unipolares en bandejas el sistema de instalación es el F en la norma. Con ese podemos obtener intensidades ambisibles. Detalles, bueno, tenemos la acción solar directa igual que antes, el 0,9, temperatura de 50 grados, 0,9 de nuevo y en este caso el coeficiente de corrección por agrupamiento. Como son 10 circuitos, tomamos el valor este, fijaos que pone capa única sobre bandejas perforadas horizontales o verticales. Es mi caso, ¿vale? Entonces aquí me voy hasta donde hay 10, fijaos que pone entre 9 y 12, pues cojo 12, 0,70. Como para 9 y para 12 es 0,70, pues para 10 es 0,70 y no hay problema. Entonces tenemos ese 0,70 y los 2,09 anteriores y a su vez el 1,25 que hemos dicho por ser instalación generadora de baja tensión tal y como nos dice la ITCBT40. Vamos a la tabla de intensidades admisibles. Previamente hemos calculado la intensidad que tenemos que buscar igualmente multiplicamos los 11,35 por 1,25 y dividimos por esos coeficientes 0,9, 0,9 y 0,7. Resultado 25,02. Bien, nos vamos aquí, entramos por f que hemos dicho antes, xlp2 porque estamos en circuitos de dos conductores cargados, positivo y negativo, y bajamos hasta el primer valor que supera los 25,02 que ya es 2,5 no 34, el primero va a 25 va justo 34 y con esto tenemos esa sección mínima de 2,5 para ese lado de corriente continua ¿vale? Por el criterio de la intensidad admisible. Bien, vamos al cálculo de, vamos al tema de lo que es la protección, perdón, pensé que iba a la caída de tensión. Bueno, la intensidad que puede llevar el cable máxima como son 25,02 lo que nos ha salido realmente son esos 25,02 multiplicados por los coeficientes de corrección ¿no? 0,9 0,9 y 0,70 esto me da 14,19 pero el cable hemos dicho que puede soportar 34 que hay que multiplicarlo por esos coeficientes porque no están las condiciones de la tabla que son a 40 grados a la sombra y sin agrupamiento está a 40 grados y a la sombra sería 0,34 pero está sometido a la acción solar multiplicar por 0,9 a 50 grados de temperatura multiplicamos por 0,9 otra vez y agrupado con otros nueve circuitos multiplicamos por 0,7 y eso nos da 19,3 como intensidad máxima que podría soportar cada string bueno pues entre la que lleva el cable en su funcionamiento y la máxima intercalamos un fusible de 15 amperios típico para bueno intercalar el fusible del valor máximo definido para el inversor que eso nos viene en la tabla de datos técnicos vale sin entrar en más detalles en temas de protecciones que no es nuestro ámbito bueno hablamos de la caída de tensión volvemos a suponer el 1 más 0,5 como podría ser 0,75 0,75 lo que sumara el 1,5 vale vamos con ello bien en el caso del lado de corriente continua tenemos tenemos una intensidad nominal que es para la que hay que calcular la caída de tensión de 10,85 la tensión del punto de máxima potencia son 561,4 por lo tanto la caída de tensión siendo un 1% sería 5,61 voltios vale bien aplicamos la fórmula eh damos los valores y nos da 4,68 por lo tanto la sección mínima por caída de tensión para el lado de corriente continua es de 6 milímetros cuadrados vale entonces ese sería el valor el valor a aplicar vale para este lado de corriente continua ¿por qué? porque el criterio es superior al que hemos calculado antes por el criterio de la de la de la intensidad admisible que nos salía aquí que nos valía con 2,5 vale ya sabéis que normalmente salirse de 4,6 es jaleo o sea lo suyo es irse a 4,6 habrá veces que la intensidad o la caída de tensión nos haga subir la sección bueno pues nada ya sabéis habrá que salir del último panel no o del primero y bueno pues tener que ir a conectar con el cable que corresponda para llevarlo hasta el inversor que si ya no salimos de 6 ya el conector no nos va a valer entonces lo suyo es ir a un bueno lo llaman el bornero ¿no? y ahí hacer la transición de secciones ojo no tocar el conector que lleva el último panel porque perderemos la garantía sobre él vale entonces habría que hacer esa conexión para pasar de una sección a otra más grande y poder soportar pues la intensidad más que la intensidad que se suele soportar salvo grandes agrupamientos que la gente cree que no uno de seis va sobrado bueno va sobrado si no está en un agrupamiento muy grande porque si el agrupamiento es grande los coeficientes de corrección empiezan a castigar la intensidad y el de seis que no pero si yo creo que vale para 45 amperios ya ya para 45 amperios en condiciones idóneas y en determinados casos si empiezas a agrupar ya el de seis se puede llegar a quedar corto y bandejas con muchos strings sabemos que hay de sobra entonces cuidado con confiarse y asignar una intensidad a una sección de un conductor porque siempre va a depender del sistema de instalación o sea huyamos de tablas y de criterios mentales que pueden valer para casos sencillos pero en cuanto a que ello empieza a complicarse y tal insisto siempre conviene por lo menos hacer una una comprobación ¿vale? y luego ya no digamos si la longitud es larga pues a lo mejor no tienes mucho agrupamiento pero si has ido a conectar muy lejos pues porque haya tensión te puede subir la sección perfectamente ¿no? aunque la intensidad que lleve el conductor no sea tan alta más cosas bueno vamos con el lado de corriente alterna en este caso pues utilizamos cable unipolar excel en compas 1000 voltios bueno como suponemos que la sección va a ser de 35 50 o podría ser superior normalmente se suelen utilizar ya cables unipolares hombre es verdad 5G35 5G50 sí que hay en stock ¿no? pero ahí suele estar un poco la transición entre utilizar multipolar y unipolar ¿por qué? pues porque al final el unipolar se va a poder manejar mejor para el tendido y todo esto ¿vale? ya depende un poco de cada uno pero suelen dar la transición ahí en ese nivel de secciones 35 50 ¿vale? yo he supuesto unipolar y ya está ¿vale? bueno el sistema de instalación en este caso para el lado de corriente alterna digamos que fuera una canal protectora grapada a la pared ¿no? entonces bueno pues tenemos la tensión de salida del inversor la intensidad nominal la intensidad máxima de fallo y la longitud de la línea entre el inversor y el cuadro general de baja tensión sería de 26 metros en este caso pues nada procedemos y es volver a repasar el procedimiento de cálculo tenemos aquí el sistema B1 estamos yendo con con cables multipolares en bandeja perdón en canal protectora agrapada a la pared nos vamos en este caso hasta XLPE3 ojo estamos en alterna trifásica ¿vale? tres conductores cargados ya no es XLPE2 es tres ¿vale? por eso la intensidad es más baja ¿vale? la que puede soportar cada conductor para la igualdad de sección ¿vale? XLPE3 ¿vale? y bajamos el primer valor que nos soporta los 73 de esa intensidad máxima de salida por 1,25 porque el reglamento nos pide mayorarla un 25% insisto si nos aceptan no mayorarla porque es una intensidad máxima de salida controlada por el inversor se mayora pero insisto en ausencia de esa autorización o ese permiso apliquemos los criterios legales para no discutir y no tener problemas 91,25 el primer valor que nos soporta esos 91,25 fijémonos que es 25 si nos hubieran aceptado el 73 pues con el 77 con el de 16 nos va a entrar ¿vale? de momento bien 100 amperios sección de intensidad por intensidad admisible 25 porque los 100 amperios son superiores a los 91,25 esos 100 que nos da aquí para esos 25 milímetros bueno seguimos a ver bueno la caída de tensión para este lado de corriente alterna con la intensidad nominal recordad que se calcula así según dice la ITC40 a la intensidad nominal ese 0,5% de los 400 voltios son 2 voltios lo aplicamos a la fórmula en este caso la de trifásica con ese raíz de 3 ¿vale? y nos sale 36,12 porque pues por lo tanto la sección por caída de tensión ya nos tenemos que ir a 50 milímetros ya no nos valdría el cable de 35 es decir como domina la caída de tensión la sección por caída de tensión ¿vale? que es más alta pues ese es el criterio que prevalece y por lo tanto es el criterio con esa sección sabemos que no va a haber problema ni por caída de tensión ni por intensidad admisible bueno vamos con el tema del cortocircuito en este caso pues aplicar lo mismo el cortocircuito hacia arriba y ver aquí en bornes si ese cortocircuito mínimo me activará las protecciones aquí hemos supuesto este cortocircuito trifásico los valores van a dar muy parecidos si lo hiciéramos fase neutro y si lo hacemos trifásico ¿vale? de repente que cambia pues como sabéis la fórmula ¿no? en el caso del cortocircuito trifásico es U partido de raíz de 3 es decir la tensión entre fases partido de raíz de 3 y por la impedancia de la línea de una línea ¿vale? si lo hacemos trifásico es la tensión pero en este caso dividido de dos veces la impedancia de la línea y si lo hacemos monofásico pues igualmente la tensión partido de raíz de 3 la tensión entre fases partido de raíz de 3 dividido por la impedancia de la línea entendido que es la de la línea más la de el neutro ¿vale? sería si el neutro es de sección igual pues en ese caso está claro que te va a dar el valor de cortocircuito mitad que el del cortocircuito trifásico ¿vale? y el neutro ya sabéis que salvo justificación por cálculo tiene que ser igual a las fases según nos dice la ITC 19 punto 222 último párrafo aquí que estamos con electrónica y todo esto ya no tengo yo tan claro que ese neutro va a estar exento de armónico que me perdonen fabricantes que seguramente alguno dirá este no conoce la excelencia de los inversores y cómo tienen controlado ese problema o regulado o compensado no digo nada ¿vale? si se puede justificar por cálculo neutro puede ser mitad de las fases pero hay que justificarlo por cálculo bien el cable ya está calculado para el cartocircuito máximo al ser la máxima corriente de fallo del inversor de 86 amperios lo que decía ¿no? en un sentido lo que decía antes en este sentido me da igual porque aquí no vamos a tener una intensidad mayor a 86 amperios de salida es decir no vamos a tener problema de que haya un cortocircuito porque este no nos va a entregar más corriente ya que está limitado a 86 amperios que tengo el cortocircuito aquí bien 86 amperios por lo tanto el cable está cubierto el problema es cuando venga en este sentido ¿vale? bueno hacemos la aplicación de la fórmula como hemos dicho calculamos para la resistividad del cobre a 150 grados que ya vimos antes ¿vale? a 150 no a 145 y aquí tenemos nos sale 0,027 la impedancia total en este caso si consideramos la reactancia nos da 0,0270 fijaos la reactancia 26 metros o sea 0,026 kilómetros por 2 por 0,08 y este es el valor de la resistencia hacemos el módulo de la impedancia y con este pues nos vamos a la fórmula ¿no? y en la fórmula bueno pues aplicamos el 0,8 por 400 etcétera nos da 11.852 bueno que es mayor de mil amperios suponiendo esas 10 veces los 100 amperios del valor nominal de la protección en este caso insisto que es una pequeña simulación porque el cálculo sería más prolijo ya que habría que considerar todas las líneas ¿no? todas las líneas aguas abajo ¿vale? entonces eso es más complicado es simplemente una forma de escenificar que oye cortocircuito para lo que es el inversor lo va a ver sin problemas y tal el problema es lo que pueda venir en este sentido si se produce ese cortocircuito en el caso más desfavorable en bornes del inversor por lo que pueda venir de por aquí no por lo que vaya a ir en el sentido aguas abajo del inversor bueno y bueno pues esto básicamente es es la ponencia estoy digamos a disposición para las secciones que os para las consultas que queráis decíos que tenemos la cable app que es una un programa de cálculo cable app.com pero que también está disponible para en Apple Store y en Google Play para descargarlo y que cumple los criterios del reglamento de baja tensión y de la IEC 60364-5-52 es importante entonces es de uso muy fácil da resultados de varios conductores por fase tiene en cuenta todos los criterios necesarios hay forma de calcularlo en básico y luego en avanzado con más criterios como puede ser por la agrupación de circuitos los cambios de las diferentes temperaturas a la estándar tiene un programa muy completo y gratuito bueno pues muchas gracias por la atención y nada dispuesto a lo que me podáis preguntar a ver si estamos a la altura muchas gracias Lizardo ya por aquí hay algunos comentarios diciendo que muy buena explicación con ejemplos muy claros así que bueno ya tenemos varias preguntas no sé si quieres beber un poco de agua primero sí voy a beber agua el poniente que beba un poco de agua con un frasco antihuelco pues mira voy a poner esta que es un poco larga pregunta Cristian si por ejemplo tenemos una marquesina solar en la cual la canalización de los cables tenga diferentes métodos de instalación es decir hay un paso de las bandejas aisladas a tu canal ventilado en el suelo hasta una caseta donde esté el inversor se calcula el cable con el método de instalación más desfavorable efectivamente hay que utilizar el sistema de instalación más desfavorable porque es el que igual que pasa con la caída de tensión y la intensidad admisible se pone la sección más alta para que cubra todos los casos pues aquí igual igual la misma sección y no hay problema pero si es distinta siempre la más alta alguien a lo mejor llevará al extremo si hombre si paso un muro también tengo que calcular para si está imputado cuando luego el resto va al aire bueno hay algunas hay algunas excepciones en alguna norma alguna ya eliminada de la última versión pero si hablaban de muros a 35 centímetros como máximo había casos también donde la guía técnica no soy muy partidario de ello pero la guía técnica habla por ejemplo las agrupaciones que se producen a la salida de los cuadros que luego cada cable va a su lado admitía hasta 2 metros insisto es guía técnica no es vinculante 2 metros de agrupación bueno no me gusta pero bueno lo dice allí como referencia supongo que lo habrán probado pero en estos casos en general que además son tendidos además más largos y todo eso y tal siempre el sistema más desfavorable perfecto por aquí preguntan por tu correo y como sé que hay varios que se conectan un poco en esta sesión si te parece lo dejo por aquí por aquí lo tenéis pisardo.recio arroba prismiangroup.com vale pues si lo queréis contactar directamente y bueno decirte eso que hay muchísimos comentarios por aquí diciendo que estupenda explicación así que muchas gracias nos pasamos a la siguiente por aquí nos pregunta Miguel nos dice hola buenas cuando se calcula el puente de baja tensión entre el cuadro de baja y el trazo se consideran estos factores si porque no hay otro criterio distinto vale o sea la norma es la UNEHD 60364-5-52 y es la que nos vale para instalaciones dice en edificios o sea instalaciones en general porque tampoco hay otra referencia digamos así es verdad que sí que dice que se pueden aplicar otros métodos aceptados según normas y tal vale pero la de referencia es esta entonces igualmente si cuando se calcula el puente estamos en la misma la diferencia es que el puente dice bueno y si el puente va como puente que el cable va como si fuera levitando totalmente en el aire pues hombre lo más parecido a eso que hay es el sistema G que es el que nos da intensidades muy elevadas vale porque es como si el cable fuera levitando pero tengamos en cuenta si los cables se tocan y todo esto es decir no hay un caso concreto pero lo más parecido podría ser el G que nos da intensidades muy altas que nos liamos con el G porque es como es pues yo aplicaría el F porque lo más parecido sería una bandeja rejilla ojo si los tenemos agrupados si son varios conductores por fase todo esto que ojo habría también que habría que también también agruparlo convenientemente pues hay que aplicar el cociente de corrección por agrupamiento vale vale muy bien sí Manuel nos pregunta ¿qué factor corrector usar por agrupación si superamos los 20 circuitos? en la norma no figura ¿se toma entonces el del máximo de circuitos? yo matizaría mal dice en la tabla no figura porque en la norma sí que figura lo que pasa que es muy antipático viene en las partes más iniciales de la norma y dice que bueno que se considera un coeficiente de corrección aceptable 1 partido de raíz de n siendo n el número de circuitos entonces 1 partido de raíz de n quiere decir que para 25 circuitos ya que no son 20 porque la tabla llega hasta 20 es 1 partido de raíz de 25 y claro ¿qué nos da eso? 1 partido de 5 que es 0,2 eso es muy antipático pero es la única manera de tener la garantía porque sí que viene la norma sí sería racional que la norma se extendiera más sí porque bueno ojo que en enterrado había hasta 6 circuitos hasta hace poco hasta que esta norma salió bueno hasta hace 8 años en 2014 que amplió hasta 20 en enterrado pero aún así se empieza a quedar corto también sobre todo con el tema fotovoltaico entonces habría que ir más allá la manera de no pillarse los dedos insisto es el 1 partido de raíz de n que viene en la norma es un poco antipático a lo mejor en muchos casos si se pone sección de 6 estamos salvados y justificamos por ahí y con ese sí que no nos pueden decir nada ¿vale? y justificaciones es decir para ser autosuficiente salvo que nos acepten otra cosa igual en otro caso alguien dice bueno para más de 20 circuitos aplica el valor máximo ya que en algunos casos la norma no cambia los valores pero sobre todo para esa primera línea que tiene el valor más estricto yo me iría al 1 partido de raíz de n en algún caso supondrá incremento de sección pero pero no nos pillaremos los dedos muy bien por aquí Luciano nos pregunta ¿no se pueden multiplicar los factores de corrección por la máxima admisible de tablas? Sí con lo cual esta bajará Sí, pero si el criterio es el mismo simplemente que yo lo he hecho al revés ¿para qué? para no tener que ir tanteando en la tabla si nosotros multiplicamos como dice los coeficientes de corrección los factores de corrección por el valor de tablas vamos sacando el valor y decimos supera el mío no supera el mío vamos a poner que yo tengo que llegar a 100 amperios ¿no? y en la tabla me salen 130 pues multiplico por 0,9 y luego por 0,9 me llega ahí sí me llega me vale y tengo que ir tanteando secciones si yo lo hago al revés y en vez de multiplicar ese valor divido el que yo tengo inicialmente ¿vale? 100 dividido de 0,9 y 0,9 por ejemplo me dará un valor ya con el que puedo ir directamente a tablas y tomar el valor de de esa de esa sección mínima que yo tengo que utilizar reconozco que lo que yo he puesto ahí no es didáctico es menos didáctico ¿vale? pero es más práctico pero haga el procedimiento y verá que le sale el mismo resultado Muy bien Yasmina nos pregunta que la alternativa al H1Z2Z2K ¿podría ser el ZZF 0,6? No, no el primero es un cable fotovoltaico el ZZF es típicamente un cable bueno pues como sabemos entiendo que se refiere al H07ZZF que era el cable que se utilizaba para ferias y está un cable que antes bueno es libre de halógenos que antes era de alta seguridad que no tiene en muchos casos ya clase de reacción al fuego asignada por una razón excepcionalmente ese cable no es producto de construcción porque como dice es para ferias y están no se incorpora permanentemente a las obras por lo tanto técnicamente no es producto de construcción y por lo tanto no tiene la obligación de tener su clase de reacción al fuego por eso en algunos catálogos como el nuestro no tiene clase de reacción al fuego ¿vale? vendrá sin eso y no es un error simplemente es que si es de quita y pon no es producto de construcción bien entonces ese cable está pensado para eso para las ferias y están porque tiene muy buenas propiedades frente al fuego etcétera etcétera y porque es de quita y pon y porque es de mejor seguridad que un cable de PVC pero no está pensado para los sistemas fotovoltaicos ¿vale? para sistemas fotovoltaicos el H1Z2Z2-K y además su norma de diseño la 50618 es la que viene de referencia en la UNEHD 60364-7-712 ¿vale? para ir más allá aparte de que el propio la propia norma N50618 pues habla de los usos de este tipo de cable ¿no? pensado con su cuerda estañada con su doble aislamiento que no tienen los otros cables ¿vale? su especial acción o sea su especial resistencia a la intemperie igualmente vale también para servicios móviles en caso de que se pongan seguidores entonces está está pensado para eso no sería una alternativa ni ese ni otros ahora mismo no existe una alternativa fotovoltaica para ese cable a día de hoy a día de hoy muchas gracias Lizardo mencionas simplemente que he puesto una encuesta en pantalla y un botón rojo que dice haz clic aquí si le das ahí pues vais directamente a una encuesta sin salir del webinar por supuesto ¿qué más? por aquí tenemos varias preguntas por aquí nos pregunta José 1.8 1.8 entonces un cable 0.6 1.2 también cumple esto esto puede llegar a confusión y de hecho hasta hace poco esto casi se podía generalizar esto que usted afirma pero desde hace un poquito más de un año se cambió la norma IEC y ahora ya no se puede generalizar es decir nosotros en nuestro catálogo los cables de fotovoltaicos que son nominalmente 1 barra 1 es así como se llama por eso el cable es H01 perdón es H1 Z2 Z2 el 1 significa que es de 1 barra 1 kilovoltios que esa es su tensión nominal y el cable vale para 1.8 barra 1.8 igualmente pasa con los otros cables populares en los parques fotovoltaicos que son los de aluminio es decir tanto el Harmony Clash como el Harmony All Ground de general cable el Harmony All Ground como sabéis es ese cable que se puede soterrar directamente sin preparación de lecho de arena ni nada porque tiene una resistencia mecánica excepcionalmente probada según norma francesa etcétera etcétera vale estos si son 1.8 barra 1.8 siendo nominales 0.6 barra 1 kilovoltio vale el resto de cables no quiere decir que no pero tiene que haber una justificación una certificación del fabricante una justificación y no se han probado como tal vale entonces no se puede extrapolar que un 0.6 un kilovoltio vale para 1.8 barra 1.8 salvo en nuestro catálogo insisto estelenclash solar por su propia norma de diseño y los cables de aluminio Harmony Clash y Harmony All Ground vale en los demás pídelo por escrito si no no vale no se puede extrapolar y si que se podía hasta que cambió la IEC 60 502 guión 1 hace en febrero del año pasado vale muy bien por aquí nos preguntan en el lado de alterna es obligado por norma de 1000 aunque sea en interior y libre de halógeno no 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 he puesto ese cable pues por poner pero podría ser un 750 voltios perfectamente si si lo he puesto si bajo tubo sabe que la la obligación de la ITCBT20 es que el cable sea mínimo de 450 barra 750 voltios por lo tanto valdría unipolar o multipolar ya sé que normalmente no lo hay multipolar valdría el unipolar de 750 voltios si cogí ese cable pues bueno pues por coger pero hubiera podido ser el 750 voltios el cálculo se haría igual simplemente en lugar de mirar en el caso de 5 kilovatios vale en lugar de mirar en XLPE2 ojo habría que mirar en PVC2 vale porque el cable es de 70 grados y aquí también se puede producir otra confusión oiga pero si el cable de libre de halógenos no tiene PVC ¿eh? lo dice policloruro de vinilo no tiene cloro bien pero esa designación es instrumental no quiere decir que el cable tenga PVC quiere decir que el cable se comporta como el PVC convencional y que se comporta soportando 70 grados en régimen permanente es decir el libre de halógenos que decimos de 750 voltios se tendría que buscar como PVC2 en la tabla de intensidades admisibles y como cable unipolar perfecto por aquí José nos dice ¿estaría admitido un método de instalación el cable al aire sin tubo canaleta o regivan sin tubo canaleta o regivan a ver grapado directamente no este sí que aquí sí que es que estamos en la misma pero lo digo porque la guía BT30 habla de las bandejas pero no habla de eso de eso otro de grapar directamente el cable de fijarlo a la fachada entonces yo no me la jugaría lo canalizaría porque ese sí que la fijación directa ya no sería la canal protectora ni el tubo ni el regivan que la canal protectora y el tubo siendo estancos sí que viene en la ITC30 el regivan en la guía BT30 pero graparlo directamente no viene entonces no digo que alguien no se lo aceptara pero no yo no me la jugaría o sea pondría el regivan vale sí sí porque no está no está escrito ni siquiera en eso el coseno tomamos siempre uno bueno para continuar ya sabemos que no hace falta ni tomarlo que es como si fuera uno para el terna a salvo que nos digan otra cosa yo he puesto el uno pero bueno ahí el fabricante del inversor nos podrá nos podrá ilustrar y si hay que cambiarlo pues aplicamos lo mismo cambiamos y ya está si queremos poner un 09 pues eso muy bien para quienes preguntan también depende de las cargas conectadas volvemos a la misma igual el fabricante del inversor nos puede decir pero claro va a depender de las cargas conectadas pues entre una cosa y otra pues estimemos muchas veces se suele aplicar el 09 pues 09 vale en vivienda sabemos que va a depender de las cargas conectadas y la guía BT25 nos supone nos supone un coseno de FI1 sin embargo va a depender de las cargas conectadas igualmente yo me ha acomodado eso al ser vivienda industrial es verdad que es distinto vale entonces se puede poner ese 09 yo supuse ese pero si eso es si no no es que yo tengo bueno una carga de un determinado tipo bueno pues poner el 09 085 vale no 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 ni está escrito ni es algo digamos ni es ni es ni es acto de fe ni nada fue una suposición vale no podía haber sido más acertado en la industria por ejemplo 09 en la doméstica a lo mejor ya insisto que como se toma ese 1 y tal en la guía BT25 que a lo mejor no es tan aceptado pero en la industria igual haber puesto un 09 hubiera sido más 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 ejemplificador perfecto ha habido un momento en que he indicado que el aluminio no podemos usar el cable negro y si el verde aunque sea el hidrógeno pues no queda claro el motivo vale bien no si es verdad que está fuera de esta charla pero es que como estoy viendo tantos 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 errores casi 20 años después que yo pensé digo esto lo superaremos pero que va vale todo viene de una de una situación el haberse extendido que eso hemos tenido culpa los fabricantes y también hemos tenido culpa los fabricantes de que tantos años después se siga cometiendo el error porque seguro que no hemos tocado la tecla adecuada bien porque además es el error típico no es decir es que son 50 errores distintos no no este es una estrella de hecho en mi catálogo que ustedes lo pueden descargar mi catálogo no el catálogo de empresa pues sí que hay como error número uno pues dice esto bien el cable el cable libre de halógeno o sea todo viene de haber llamado al cable libre de halógenos el reglamento en ningún caso habla de cables libres de halógenos cables no libres de halógenos por ningún lado siempre decía cables no propagadores de incendio con emisión de humos y opacidad reducida pero que ocurre que como la novedad de los tipos de cable era que estaban exentos de moléculas halógenadas pues se empezó a llamar libres de halógenos y así se ha extendido y eso no había problema porque al principio en aluminio de baja tensión estaba el ARZ1 libre de halógenos y el ARRV como V es PVC en la cubierta era un cable que no era libre de halógenos con el tiempo al no mucho tiempo de salir el reglamento sale un cable mejor que es el ARXZ1 no compararlo con el ARRV mucho mejor ¿por qué? porque tiene mejores propiedades frente al fuego y mejores propiedades mecánicas por eso las compañías eléctricas dijeron este es el cable que queremos para nuestras redes de distribución en detrimento del otro se dejó de fabricar el ARRV en favor del ARXZ1 con mejores propiedades frente al fuego y mejores propiedades mecánicas ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? que este cable al tener mejores propiedades frente al fuego una de ellas es que es libre de halógenos también con lo cual ahora tenemos cable verde desde entonces libre de halógenos y cable negro libre de halógenos si alguien me pide libre de halógenos para instalar en un sitio ¿qué hago? pongo el cable negro ¿por qué? porque es más barato claro y ya pero es que ahí no me están pidiendo libre de halógenos no lo pide el reglamento en ningún lado me dicen cable no propagador de incendio y con emisión de un mollo patea reducida y ese es el problema que ese cable no es no propagador de incendio por lo tanto no vale para pública concurrencia ni para líneas generales de alimentación ni para derivaciones individuales ni para zonas ATEX adecuadamente canalizado cuidado que no se puede poner tal cual y todo esto no vale para todo eso ¿por qué? porque el cable no es no propagador de incendio y con emisión de un mollo patea reducida vino el CPR ¿y qué nos pide en ese caso? clase CCA guión S1B coma de 1 a 1 si yo no tengo esa clase no me vale ni para pública concurrencia ni para instalaciones de enlace es decir líneas generales de alimentación derivaciones individuales etcétera ¿vale? ahora sería más sencillo no es libre de halógenos clase CCA S1B de 1 a 1 ¿cuál lo cumple? el verde y el negro no porque es clase solo SA que es una clase bastante inferior entonces el que hay que aplicar es el que nos dice lo que pasa que a nadie le piden cables CCA S1B de 1 a 1 se le pide libre de halógenos por lo tanto simplemente instalados en la cabeza o tener el aviso o la alarma de que cuando me pidan libre de halógenos de aluminio me están pidiendo el cable verde ¿vale? porque es muy tentador coger el negro por ser libre de halógenos y más barato y eso lleva a confusiones y anda que no canta en una inspección ¿no? entonces eso no obstante cualquier cosa que haya que aclarar añadida me podéis llamar no cometáis el error yo decir si tengo la duda cojo el móvil de Disarda le llamo oye que me están ofreciendo pero ¿dónde lo va a instalar? ¿aquí, allí? pues no ponga este póngalo ¿vale? no hay problema por aquí Sergio nos dice ¿hay alguna norma que contemple ventilación forzada en los cables? no 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 me consta no sé como ponerle ventilación forzada se les puede poner si es para conseguir una una rebaja de la intensidad visible y con esto pues poder llevar algo más de corriente ¿no? y transportar más potencia podría ser pero contemplarlo como tal no no me consta pero aquí Manuel nos dice ¿qué sistema de instalación se considera dentro de cuadros de protección? por ejemplo para los puentes entre protecciones esta también es todavía más digamos minuciosa y además suele ser también muy recurrente nadie se ha querido mojar con el tema de los cableados en los cuadros sean puentes o sea cableado general ¿qué ocurre? que en los cuadros lo que tenemos muchas veces son muchos conductores ¿no? y si aplicamos los coincidentes de corrección por agrupamiento nos salen secciones muy grandes y en cuanto donde hay que poner uno y medio tuvieras que poner dos y medio o no digamos ya cuatro se hace inviable de hecho los fabricantes toman algún atajillo por ahí en general ¿vale? en general sin tener que señalar a nadie pero usan la 60439 ahí tiene una tabla muy mal explicada con unos coeficientes muy livianos y es lo que suelen aplicar en algún caso que yo he conocido para este tema ¿vale? porque si aplicamos directamente la UNHD 60364-5-52 y que a quien quiera se le puede referenciar con algún ejemplo y alguna tabla que tengo salen secciones demasiado grandes es decir es algo muy antipático pero es la aplicación directa de la norma que es así y no se ha mojado en decir no, no en casos de cuadros suponiendo factores de utilización de simultaneidad lo que fuera podían ser más bajos los puentes estamos en la misma yo para el tema cuadros cuando hice el cálculo pensé o que estuviera en una canalización dentro del cuadro o que estuviera directamente al aire en el cuadro suponiendo que el cuadro pues como no deja de ser una envolvente cerrada puede estar a más de 50 grados luego sabemos también que lógicamente los programas serios de cálculo te consideran distintas temperaturas abajo que arriba y todo esto y tal entonces es un poco complicado pero siempre se puede sacar ojo lo que de verdad no hay que hacer es esta sección para esta intensidad porque eso como lo vayas agrupando evidentemente no es suficiente entonces para puentes entre protecciones pues habría que ver la intensidad y ver cómo es ese agrupamiento y viendo ese agrupamiento pues aplicamos insisto el método G no es que es que es poco explícito pero al final para lo que son las agrupaciones es la fila 1 de lo que serían las intensidades admisibles la fila 1 de coeficientes de corrección por agrupamiento si os acordáis de la tabla que he visto la que tiene los coeficientes más bajos es la 1 y en esa se incluiría que estuvieran muchos circuitos muchos conductores en un tubo ya que la norma no es valiente y pone solo siempre un circuito vale muchos conductores en un tubo eso aplicaría muchos conductores grapados sobre una superficie al aire aplicaría ese coeficiente de corrección por agrupamiento vale y eso es lo que aplicaría para cables en mazos por así decirlo vale si hay algún caso particular si tú tienes mi teléfono me puedes llamar el correo y hablamos perfecto por aquí Manuel nos pregunta para la protección en el lado de corriente continua hay que usar la norma HD o seguimos usando el RBT en su ITC de protecciones mediante fusibles pues mientras no nos digan otra cosa metemos que el RBT ahora si le digo lo que se viene precisamente es la HD 603647712 se lo digo porque la ITC 53 en fase de borrador a la que como vocal de fase tengo acceso es bastante calco de la 7 712 es decir que lo que tenga avanzado con la 7 712 va en su favor para cuando quiera salir esa ITC 53 porque es un cálculo donde se habla de las formas de protección todo esto los valores de intensidades bueno pues todo eso el famoso número n n-1 y todo esto vale entonces yo entendería que lo más avanzado es eso porque es una norma específica pero si hay discrepancias con el RBT y lo que se está aceptando es el RBT pues habrá que hacer el RBT aunque lo otro es algo ad hoc y no solo es ad hoc insisto recuerde las palabras cuando salga la 53 la 7 712 le va a parecer que la va a leer pero vamos es muy poco tiempo cuando quiera salir ITC 53 llamada sistemas para corriente continua pero vamos en principio esto es lo que le puedo decir vale pues ya vamos con las tres últimas preguntillas por aquí Francisco nos dice los cables de ligación entre paneles normalmente son de 2,5 o 4 milímetros de acuerdo con el fabricante para cumplir con el límite de bajada de tensión a veces tenemos que utilizar cables de 6 a 10 milímetros ¿cuál es la mejor solución para hacer la interligación entre los cables que conectan a los paneles y los que funcionan como polo positivo y negativo? sí bueno hombre si es de 4 o de 6 normalmente los conectores que existen funcionan en general para 4 y 6 sean las versiones de uno o de otro están pensados para 4 y 6 normalmente en cuanto te sales de 10 de 6 hasta donde conozco no digo que no exista no digo que no exista una transición de 6 a 10 que se pueda hacer y tal ya habría que salir lo que decimos a un bornero no no modificar el conector que nos trae el panel porque porque perderíamos la garantía sobre ese panel o bueno o si estamos dispuestos a asumir ese riesgo pero deberíamos salir con ese conector conectar a otro e ir a un bornero bueno a un dispositivo para esa transición de secciones y de ahí ya salir con esa sección más grande para poder hacer la conexión adecuadamente porque los conectores que existen que yo sepa van hasta 4 y 6 van para 4 y 6 el que normalmente el más popular del mercado no digo que no existan de 10 y que no lo hayan pensado porque si se agrandan los parques fotovoltaicos es posible que eso sea una demanda entonces mientras no nos garanticen esa conectividad con 4 y 6 para 10 vale o no nos lo garanticen con algún conector que valga para 10 pues tendremos que hacer esto irnos a un bornero llegar ahí conectar el cable que teníamos de 6 de 4 bueno de 4 del módulo para pasar a conectarlo con otro conector a 6 llegar a ese a ese bornero y de ahí salir con la sección que queremos los 10 milímetros para llegar con el cable fotovoltaico hasta el punto que queramos si es el inversor o el string combiner box muy bien Sergio nos pregunta algo relacionado dice si conectamos dos cables de 6 milímetros para para positivo y los mismos para negativos equivale a poner un cable positivo de 10 milímetros y negativo de 10 lo pregunto porque cuando las secciones son altas por caídas de tensión por tendidos largos ya bueno hombre hay que intentar evitar poner varios conductores por polo en este caso vale eso es algo que ya lo dicen las propias normas no si se ponen tienen que ser de la misma naturaleza longitud sección etcétera vale entonces equivaler hay que hacer números hay que hacer números eso sí que habría que mirar normalmente dos cables de 6 deberían soportar más intensidad misible que uno de 10 aun considerando el coeficiente de corrección por agrupamiento ojo no simplifiquemos no simplifiquemos si un cable de 6 no soporta los 40 amperios dos de 6 no soportan 80 soportan 80 si los hemos separado más de dos veces el diámetro aparente del circuito vale porque entonces nos dice la norma que no hay que aplicar coeficiente de corrección por agrupamiento si lo podemos separar lo suficiente serían los 80 ojo si no si no hay que tener en cuenta coeficientes de mayor temperatura y todo eso sino el valor que salga multiplicado por 2 sino con su coeficiente de corrección por agrupamiento vale siempre es decir nunca se puede se pueden sumar entonces habría que hacer números y verlo vale pero hay que intentar evitarlo en lo que se pueda y las secciones más grandes vale ya sé que supongo que a veces hay esos conectores que nos permiten salir de 1 a 2 pues eso se puede hacer y tal entonces pues se hace si es la mejor solución para no tener que andar interviniendo y cambiando secciones pues podría ser ¿no? y entonces dos cables de 6 dice equivale puede equivaler a lo mejor o puede tener mayor intensidad admisible luego habría que mirar también la caída de tensión pero lo normal es que incluso aún estando juntos es posible que le den mayor intensidad admisible mayor ¿vale? porque en general bueno hay algo que digamos a lo mejor no se tiene en cuenta o se ha visto y no eso y es que la densidad de corriente se reduce a medida que aumenta la sección es decir el cable de 1,5 milímetros debe tener una densidad de corriente para igualdad de sistema de instalación de 9 veces superior al de 2,40 8 o 9 veces no os exagero ¿vale? así que bueno pues lógicamente no vas a poner muchos cables de 1,5 en lugar de unos 2,40 ¿no? y todo esto ¿vale? entonces bueno eso es cuestión de ver la tabla multiplicamos por dos y luego tenemos coeficiente de corrección por agrupamiento muy bien muy bien Lizardo pues aquí dejo tu correo electrónico que están preguntando mucho por aquí también por el teléfono la última diapositiva de la presentación tenéis aquí el teléfono también pero como se ve muy pequeñito pues os he puesto ahí el correo electrónico de todas maneras de todas maneras vais a recibir un correo mañana por la mañana tanto con la grabación como la presentación que estáis preguntando mucho y también esta noche estará disponible en nuestra web en Voltimum Academy en la parte de formación tenéis ahí siempre la grabación después de unas dos, tres horillas estará ahí subida y bueno sin más dilación aquí tengo muy buenos comentarios dicen que gran presentación que un placer escucharte que por aquí dice el ingeniero expositor es un experto en el tema así que bueno siempre un placer tenerte con nosotros Lizardo compartiendo tus conocimientos ¿no? con nuestra audiencia que se ve que de verdad aprecian mucho así que nada muchísimas gracias a todos vosotros que estáis ahí detrás de la pantalla siguen ya ves el chat que no paran voy a capturar todas las pantallas las voy a poner aquí en la habitación y tal que tenga un especial fondo para motivarme por las mañanas muy bien muchas gracias Lizardo te esperamos de nuevo con nosotros en otro webinar esperamos de verdad y nada que paséis muy buena tarde grabación en un par de horas tres horas la tenéis en nuestra web y mañana pues recibiréis un correo con toda la información así que nada muchísimas gracias y no sé si quieres decir algo para cerrar Lizardo agradecer a Vultimo por la organización a ti por haber estado pendiente de todo incluso hasta última hora queriendo poner ahí cosas haré el pequeño cambio ese que dije que era un sistema en lugar de ser el E era el F y te pasaré la presentación otra vez para que sea la que les facilite y nada agradecido también a vosotros por las palabras por la asistencia atención y nada aquí estamos a vuestra disposición pensar siempre en cables de general cable para vuestra instalación que es una primera marca que yo creo que es una garantía a lo largo de los años muchas gracias perfecto pues muchísimas gracias nos vemos en en la próxima muchas gracias a todos hasta luego a lo largo a lo largo a lo largo